Y en Sevilla, en el caso de las facturas falsas de UGT, hoy estaba prevista la declaración de Francisco Fernández Sevilla, quien fuera secretario del sindicato que está imputado en la causa. Pues bien, ha comparecido Fernández Sevilla a los juzgados, pero se ha acogido a su derecho a no declarar. Poco antes de las nueve y media llegaba a los juzgados Francisco Fernández, el secretario general de UGT Andalucía. Si ustedes me dejan, puedo atender al juez. Como se esperaba, se ha acogido a su derecho a no declarar, porque, según ha explicado su abogado, les falta documentación de la causa necesaria para su defensa. Fue intervenido en su momento, que tiene que ser objeto de estudio, entre otras cosas por la propia defensa, para garantía del mismo, y que no está en nuestro poder ahora mismo. En la sala también han estado presentes las partes personadas, PP, Manos Limpias y UPyD. Nos parece que es una pena que se pierda esta ocasión para defenderse, si alguien no tiene nada que ocultar, no hace falta, creo yo, tanta preparación, pero bueno. El juez cree que hay pruebas suficientes de su implicación en delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre 2009 y 2013, años en que estuvo al frente de UGT. Por esas mismas razones ha imputado a su predecesor, Manuel Pastrana, cuya declaración se ha suspendido por enfermedad. Hoy se esperaba que ambos explicaran ante el juez si el sindicato se financiaba ilícitamente con fondos destinados a cursos de formación. Y en otro caso, en el de los SERE, la jueza la haya imputado a seis personas más, con lo que ya suman 229, son los encausados. La magistrada imputa al presidente...